en el marco de la construcción de dos parques lineales que llevará a cabo la Secretaría de Desarrollo Territorial y Sustentable, la Sedatu, del gobierno federal. Tenemos parte de la entrevista, Carlos, que tú hiciste este día a este grupo de deportistas que lamentablemente no están enterados acerca de las acciones que se van a encaminar en esa importantísima zona, identificada como el principal pulmón de la zona centro de Tustepec. Muchos de los deportistas que estamos aquí nos enteramos que en el proyecto iban a derribar algunos árboles de esta zona. Entonces, pues todos los que estamos aquí no estamos de acuerdo en que se realice eso. Nos comentaron que el proyecto está muy bien. Inclusive me comentaron también que está contemplado que los árboles no se van a derribar. Pero en la unidad pasó lo contrario. Sí, pero en la unidad pasó lo mismo, pues, que dijeron que no se iba a tocar los árboles y ya ven la unidad como está. Entonces, nada más. Lo que queremos es de que no tienen los árboles. Todos los beneficios que se hagan en esta zona, bienvenido, me entiendo. ¿La trotapista la van a cambiar o modificar? No, es que no sabemos. No sabemos del proyecto en sí. No les han dicho. ¿No se los han presentado? No, 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 no. No sé. Algunos de aquí ya han presentado y ya empezaron. O sea, miren, ya derribaron lo que es los aparatos de ejercicio. Pues, como ven, ya están derivados. O sea, no estamos enterados. Yo soy una persona que vengo normalmente prácticamente todos los días. En las mañanas y ocupo los aparatos. Y hoy ya están derivados. Claro. Y es que el presidente había comentado que ya había hablado con los deportistas. Bueno, alguien me comentó allá que ya habían hecho varias reuniones y que se informaron. Pero pues a los que venimos acá en la mañana, somos esto. No, y los reconozco. Son la mayoría de ustedes. ¿Y entonces? ¿No fueron tomados en cuenta entonces? Pues, por cuestiones de información o por falta de interés. O sea, la mayoría no estamos informados. Pero el objetivo básicamente, básicamente es que no derriben los árboles. Pues eso se resuelve muy fácil, ¿no? Yo creo que para los 300 millones de pesos que van a llegar para ese tipo de inversiones. Lo de menos es que la Sedatu o el gobierno municipal tuvieran a bien colocar algunas lonas con algunas fichas. Describiendo la obra que se va a llevar a cabo ahí. Los días que se contemplan. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo en sí para que la gente que no tiene la oportunidad de estar informada a través, ya sea de los medios digitales, lo hagan pues ahí en físico cuando van a llevar a cabo las actividades deportivas, ¿no? Una lona que especifique el monto, la descripción de la obra, cuánto tiempo va a durar, algún objetivo en particular, algún resumen en que vaya, aleje un poco la duda respecto a lo que ahí se va a llevar a cabo con nuestra inversión multimillonaria. Déjate de eso, pueblo. Dijiste medios digitales. Al día de hoy, ni en la página oficial del ayuntamiento se ha subido el proyecto. Irineo llegó con el mapa, con el plano a Cocos Clemens cuando los coqueros se manifestaron contra él, pero no lo dio a conocer al público. Se reunió con los de la Comude, pero los de la Comude no llevaron el mensaje o no incluyeron a los runners, que son estos y que eran 30 y eran muchos. El proyecto nadie lo conoce si no es Rogelio Gómez Castillo, ni el presidente municipal, ni los de la Sedato. Nadie más ha visto el proyecto, ¿eh? Nadie más ha visto el proyecto. Por eso es que los coqueros dicen, no me informaron. Hoy los runners dicen, no me informaron. Se derribó la cancha del rápido, la pusimos antier y dijeron, no me informaron. Y cada que sale algo, la gente dice, no me informaron. Y yo le creo a la gente porque no han informado el proyecto. No se conoce el proyecto ni en redes sociales. Y no solamente ese, Carlos, sino otros más, como el mercado Ricardo Flores Magón, lo que se va a hacer allá en la colonia Los Mangos. Vaya, no se ha visto, la gente no dimensiona la infraestructura visual que pretende establecer como obra la Sedato en coordinación con el gobierno de Irineo Molina. Esa es una duda también que tiene que resolverse a la brevedad posible para que ya no sigan generando más inquietudes como lo ocurrido hasta mañana. Sí, sí, como dicen los deportistas, de hecho, no están haciendo resistencia al cambio. Sí lo quieren, lo ven hasta necesario. Yo también en el área deportiva, que a mí me gusta, me encanta y ocupo estos espacios, lo veo justo y necesario. Pero también existe el antecedente, como dicen ellos, ¿no? Hace cinco años, con Sacre, bueno, como ocho años, porque fue cuando entró, se les prometió que con 50 millones de pesos iban a hacer una maravilla de obra en la unidad deportiva. Digo, no quedó tan mal y sí quedó mejor que como la teníamos, pero sí se derribaron árboles y esa es la preocupación de los runners. Dije, dijo ahí el doctor muy conocido, dice, pues los runners de la unidad nos venimos para acá porque allá no hay sombra, tienen toda la razón, en la unidad se acabaron las sombras, más de noche y no hay luz. No les quedó otro espacio más que el muro bulevar. Yo sí creo que va a quedar mejor, pero sí creo que se debe de informar y sí creo que coincido con ellos. El muro es un espacio tan bonito, si lo tuviéramos bien cuidado, que sí voy con ellos en la idea de que no se derribe ningún árbol. Y digo, Irineo tiene en su equipo de trabajo a un ambientalista de CAF, Lázaro Ramón Cruz Ferretti, bastante bueno, no creo que él lo permita. Ahí está. Gracias, Emanuel, eres excelente en tu trabajo. Ahí Irineo enseñó el mapa a los de Copos. Ese mapa no se ha enseñado a nadie más. Nadie más lo conoce, ese mapa no está publicado para meterle supo, no se va a ver. Ese mapa, ese plano, por eso la verdad es importante, porque nadie más lo ha visto. Van y protestan y Irineo va y se los enseña por el portito, pero en público nadie, no lo han publicado. Así es, Carlos, y es muy poca, es escasa la evidencia gráfica del proyecto que se tiene a realizar, porque sí nos han enterado de estos encuentros con deportistas, nos han informado acerca de la discusión pública armoniosa que se ha celebrado para informar acerca de esta obra, pero públicamente, a grosso modo, no se ha explicado, no hay unas maquetas, no hay mayor ilustración, más las que se han dado a conocer en estas reuniones, que se hacen ante un séquito, no se difunden de manera amplia, y por lo tanto hay todo este desconocimiento. Ahí tenemos otras publicaciones, Carlos, de lo poco o mucho que se sabe acerca de este proyecto, no hay mayor información, tal vez lo quieran mantener así un tanto en el anonimato, un tanto reservado para que sea una sorpresa, tal vez, eso pienso, para que cuando se consuma ya la obra, digan, a ver, tus tepecanos, aquí está esta gran obra, disfrútenla, pero de entrada no hay mayor información, no hay estas maquetas, Carlos, que se acostumbraban a observar en otros gobiernos, que cuando te planteaban una obra, ¡uh! La hacían ver de maravilla, ¿no?, que así va a quedar la obra, al final de cuentas quedaban muchas en expectativa, ¿no?, y ya después las comparaban con la realidad y era otra cosa. Tal vez quieran evitar esos errores del pasado, quieran llevar a cabo otra dinámica, tanto más reservada, para no informar de manera plena cuál es el proyecto, cómo va a ser esta obra que se va a establecer ahí, en el muro de boulevard de estos famosos parques lineales, que lleva a cabo la Sedatu en toda la República Mexicana. Y ahí está, mira, Carlos, otra de estas reuniones llevadas a cabo ahí mismo, en el muro de boulevard, donde se ilustran estas gráficas, estas maquetas, pero es todo. Y esto fue mostrado nada más ante un reducido grupo de deportistas, de representantes de diversos sectores sociales, pero ahí nada más queda retratadas en la memoria de esta gente, porque de ahí en fuera ya no hubo mayor divulgación en qué consistía este proyecto tan generoso que se pretende llevar a cabo para darle mayor vida a esa importantísima área como lo es el muro de boulevard y en donde hoy piden que no se derribe, pero ni un solo árbol, porque es, al final de cuentas, lo que reviste, lo que le da oxígeno al centro de Tustepe, Carlos. Es lo que hay, es lo que hemos encontrado y toda la demás información que se difunde, pues, es a cuentagotas, porque lamentablemente en esta, en aras de la comunicación, no se presenta, ¿no? Como lo hace precisamente el gobierno de la República, López Obrador, que todos los lunes, en las conferencias de la mañanera, presenta avances, presenta maquetas, da mayores detalles acerca de lo que está llevando a cabo, algo que aquí lamentablemente no se está realizando, Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias!